Te has creído, eres la ropa, con tus láminos de atero Porque sabes que te quiero y que tu andar me provoca Pero son tantas las cosas que te imaginas de mí Por eso yo estoy aquí, en un estado insistente Y diciéndote arrepiéntete pa' que te pongas en mí Yo vi un niñito nacer con un cuernito en la frente La culpa de los mayores la pagan los inocentes Arrepiéntete ¿De qué le sirve un cosero descubrir un manantial? Total, tienes que llegar a lo profundo del suelo Arrepiéntete 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 Ay, ruegale a los santos de tu devoción Que yo no te agarre en un callejón Yo vi un niñito nacer con un cuernito en la frente La culpa de los mayores la pagan los inocentes Arrepiéntete Arrepiéntete ¿De qué le sirve un cosero descubrir un manantial? Tienes que llegar a lo profundo del suelo Arrepiéntete Arrepiéntete Arré, 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 arré Arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete A mí no me vengas con tu paquete, mira, arrepiéntete Arrepiéntete Regale a Dios, regale a Dios, regale a Dios mucho Arrepiéntete Arrepiéntete, mulata, vengan a gozar, vengan Arrepiéntete Arrepiéntete Juega mi laду ¡Gracias por ver! 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 En un rumbón inesperado en la avenida yo me vi con el deseo de probar yo soy el bravo del guaguanco mi caballero mi guaguanco mi guaguanco que voy a rumbear con el ritmo y el tumbao de Johnny broco Orgulloso me he sentido a dedicar Mi guaguanco parece Ponce que es mi pueblo Mi guaguanco, mi guaguanco voy a bailar En Ponce, señor, se baila mi guaguanco En Ponce, Ponce, caballero, se baila la rumba buena y que es sabrosa En Ponce, señor, se baila mi guaguanco Que así, 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 así me quedo Que en la perla del sur es la perla gozando En Ponce, señor, se baila mi guaguanco Johnny Bronco, Johnny Bronco vengo, te vengo diciendo Que mi guaguanco está rompiendo En Ponce, señor, se baila mi guaguanco Que así, así me quedo diciendo, me quedo sintiendo En Ponce, señor, se baila mi guaguanco ¡Vamos! 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 Se baila, se baila bien sabroso There are DJs or collectors Or let's say new DJs and new collectors listening There are at least two bronco orchestras I know two This bronco is spelled with a C-O Okay And the other one is a K-O And that other bronco is from Venezuela Okay Keep that in mind When looking up this orchestra All right We continue with the old school And we're going to listen to Orchesta Riviera And a track called Por qué me critican Why they criticize me I always ask them Ja, 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 ja ¿Por qué me critican? Por qué me critican Si yo vivo a mi manera, si a nadie le pido, si a nadie le debo Y con mi dinero bebo, a mi que me importa Lo que tu haces, porque ha de importarte Mi modo de vivir, porque me criticas Porque me criticas Si yo vivo a mi manera Vivo a mi manera Oye, yo vivo como yo quiera Vivo a mi manera Ay, manera, manera, ay, manera, manera, mi manera Vivo a mi manera Si soy borracho, a ti que te importa, mi amor Vivo a mi manera Ay, déjame vivir la vida, monina Vivo a mi manera Ay, juega, juega, juega mi fiesta Vivo a mi manera Yo vivo, nera, como me da a mí la gana Vivo a mi manera Ay, manera, manera, ay, manera, manera, mi manera Vivo a mi manera Vivo a mi manera Vacila, 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 boye morena Vivo a mi manera Que la Riviera te traiga, boye fino Vivo a mi manera Ay, pa' que vos sepas, pa' que vacile mi fiesta Vivo a mi manera 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 Por qué me critican Orquesta Riviera Great Old School Salsa And every week I have to say this They don't make them like that anymore And also I will say That there is some great music Also coming out nowadays But the greatest music In my humble opinion Is the music that's faithful To the Clasica sound Okay Salsa Clasica sound Obviously there are people Who like the Romantica They like the Fusion And you know They like everything like that But as far as The Salsero culture is concerned This is the best stuff Okay So if you go to a top club In a place like Cali, Colombia This is the type of stuff You're going to be listening to And talking about Cali, Colombia I'm going to play you a Puerto Rican artist That I almost always play Because he's a very, very important artist And he's still with us I'm talking about Bobby Valentin And his music Is very much appreciated Appreciated and adored In Cali, Colombia Also known as The World Salsa Capital And his music Basically Go to any top salseros I have never heard anyone say I don't like Bobby Valentin In Cali, Colombia Okay The same goes with other orchestras Like Willy Rosario And you know El Gran Combo And so on But Bobby Valentin His musical quality Is top notch Very sophisticated And I'm going to play you a track By him called Yo Se Que Eres Tu I Know That It Is You Enjoy Si siento Palpitar un alma Cerca de mi Sé Que Eres Tu Yo Se Que Eres Tu Si Siento Que Alguien Me Acaricia Sé Que Eres Tu Yo Se Que Eres Tu Yo Se Que Eres Tu Yo Se Que En Ese Momento Estoy En Tu Pensamiento Y Estás Recordando Y Estás Recordando Como Te Quería Como Te Adoraba Como Yo La Vida Entera Te Daba Si Siento Si Siento Un Leve Suspiro De Amor Sé Que Eres Tu Yo Se Que Eres Tu Si Siento Alguien Que Se Aleja De Mi Sé Que Eres Tu Yo Se 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 Que En Ese Momento Que Va Descansar Tu Alma Estás Recordando Estás Recordando Como Te Quería Como Te Adoraba Como Yo La Vida Entera Te Daba Que Destino Fue Ya No Ha De Volver Que Destino Fue Porque Se Me Fue Y Mucho Que Disfrutamos De Nuestra Juventud Si Te Siento Si Te Siento Aquí A Mi Lado Oye Yo Se Que Eres Tu Que Destino Fue Ya No Ha De Volver Que Destino Fue Porque Se Me Fue Si Siento Malpitar Un Alma Si Siento Un Leve Suspiro Si Siento Que Alguien Me Llama Es Que Yo Sueño Contigo Que Destino Fue Que Destino Fue Ya No Ha De Volver Que Destino Fue Que Destino Porque Se Me Fue Salud Que Est浣 Claş Amado Capacitamentos Surguis Que Destino Me Se'd Que Destino Que destino cruel, ya no ha de volver Que destino cruel, porque se me fue Nunca pensé amar en la vida, hasta que te conocí Y has tenido que marcharte, la vida lo quiere así Que destino cruel, ya no ha de volver Que destino cruel, porque se me fue Y aunque tú te hayas ido, para quizás nunca, nunca regresar Sé que nunca olvidarás, como yo te amado, como te he querido Que destino cruel, ya no ha de volver Que destino cruel, porque se me fue Que destino cruel, que destino malo Te ha llevado de mi lado Que destino mala fue Que destino cruel, ya no ha de volver Que destino cruel, porque se me fue And that makes for a very comfortable Dance, dance, dancing experience And of course that was Bobby Valentin of Puerto Rico And his orchestra One of the type orchestras Active orchestras on the planet And the track was called Yo sé que eres tú I know that it is you And you are listening to The Colors of Salsadura By the way, if you're listening on YouTube Because this program ends up on YouTube always God willing And if you're listening on YouTube Please give me a thumbs up And subscribe to my channel If you haven't already And if you don't know about my channel You're listening live or somewhere else My channel is called DJ Aura Real Salsa Or Salsa DJ University You can find the same channel With both those names And the channel is directed at Salsa DJs With sets, information, musical recommendations Mixes, tutorials and so on So if you're a Salsa DJ I highly suggest you come to my channel Subscription is of course free And again it's called Salsa DJ University Or DJ Aura Real Salsa Okay We continue Time to listen to a very special Colombian artist By the name of Yuri Buenaventura A gentleman vocalist Who is probably I would say in my opinion One of the top salsa orchestras From Colombia And he's based Between Cali, Colombia And Paris, France So he's a kind of an international guy I met him before I've seen him live As well in Cali When I used to live there Great gentleman This track is called Simply Salsa Dura Oye Salsero Me pediste salsa Aquí te traemos Pero de la bien dura Me gusta salsa pa'lante Me gusta la salsa dura Las que bailan en mi pueblo La gente buena aventura Salsa dura Pa' que vacile la gente Salsa dura Salsa dura Pa' que vacile mi pueblo Salsa dura Salsa dura Salsa dura Que viene buena aventura Salsa dura Salsa dura Salsa dura Salsa dura Que viene buena aventura Lo que digo es la verdad Pues viene de la espesura Su sangre es bien africana Y su alma es pura negura Salsa dura Salsa dura Salsa dura Salsa dura Que viene buena aventura Salsa dura Y se olvida su barrio, si siente orgullo de su cultura, y al rumbero siempre le da la mano, lo canta duro y lo pone un colombiano, vacila, 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 rumbero, que la salsa, que la salsa mira se ha puesto dura. Y se olvida su barrio, si siente orgullo de su cultura, y al rumbero siempre le da la mano, lo canta duro y lo canta duro y lo canta duro y lo canta duro. Así que guerra para un musical, raca, cumpla, pa, cumpla, pa, cumpla, pa, 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 pa. ¡Brrr! ¡Uy! ¡Uy, ey! ¡Cincuenta, canagua! ¡Salsa mayor, colombiana! ¡Salsa mayor, colombiana! ¡Salsa mayor, colombiana! ¡La mayor, la mayor! ¡Oh! ¡Ahí cabrera, salsa mayor! ¡Ahí! ¡Cosa mayor, colombiana! 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 El tiempo en Río de Janeiro es 12.37 p.m. En las escuelas, hemos tenido un poco de frío, frío, frío. Un frío aquí, en este momento de la semana, que es el frío, significa que la temperatura está alrededor de 24, 25 grados centígrados. Y luego, probablemente, va a recuperar y va a ir a 30-something, eventualmente, later this week, o later on, maybe in the weekend as well. I've got to check the weather, but right now it's 26 degrees centigrade, so that's our cold front. Well, to experience this place, you have to visit. Warning, not much happening salsa vice here. It's a culture shock after living in Cali for 13 years and then coming here. But there are some things happening. Tonight I'll be DJing in a little salsa event, and there's something happening on a monthly basis, by monthly basis. So, when you do come, and if you're looking for salsa, do a bit of research or get in touch with me, let me know. You can get in touch with me here, or you can find me on my YouTube channel again, DJ Aura Real Salsa, or Salsa DJ University, or on Instagram, which is DJ Aura Real Salsa International. Okay? And you can contact me there if you're coming to Rio. But if you're really looking for salsa, I highly recommend Cali, Colombia. Any time of the year, that's the place for salsa. But Rio has its own attractions. I mean, I live here. I love this city. Very beautiful, sexy city. And, well, less said about that, the better. But life is good here as well. The government is very bad. The main government. But then, you know, if you live in Western Europe, probably yours is too. So, but the people are good, and that's the important thing, you know, ground up. The people are good. You find the right people, right friends, and life, you can bear the government until, you know, hopefully, eventually, there will be a change. All right. The colors of Salsadura. And now, a change of color. And now, a change of color. Se me quedó la llave Mercedes, se me quedó la llave carguela, Se me quedó la llave, Juliana, se me quedó pegada en la puerta Se me quedó la llave, Mercedes, se me quedó la llave, Carmela Se me quedó la llave, Juliana, se me quedó pegada en la puerta Se me quedó la llave, Mercedes, se me quedó la llave, Carmela, se me quedó la llave, Juliana, se me quedó pegada en la puerta Abre la puerta que soy yo Si no me abre la puerta, me quedó aquí en el hall Abre la puerta que soy yo Me traigo un ramito de flores, Carmela, una sopita de camarón Tum, 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 pum, 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 abre la puerta que soy yo Si una cajita de chocolate, ya Mercedes, dueña de mi amor Tum, 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 pum, 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 abre la puerta que soy yo Ay, tum, 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 pum, 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 ábreme la puerta que lo hago por favor Tum, 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 pum, 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 abre la puerta que soy yo Alberto,aky,poon, pum, 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 pum Que duro alamo eh Que dura, semaines, tie organizing de charlas El común amable 樓ades El común amable Se me quedó El común amable üne Estайтесь Empieza Sabor Gracias por ver el video. 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 Gracias. I know they do different types of posters. Gracias por ver el video. Amigo de qué? Amigo de qué? Amigo de qué? Okay. With the posters. I play you the Alegre All-Stars and a track called El Sopón. And I'll come back on the other side. Enjoy. You're going to listen to some words here. Who's Chumbo. He's getting ice to put in his beer. And I'll come back on the other side. 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 ¡Gracias! 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 We just heard El Sopón of the Alegre All Stars. This is a Descarga track. Alegre All Stars was a project of the Alegre Records Company that was founded by the late Al Santiago. This is a 1960s company founded early 60s and basically a lot of the Fania All Stars were kind of, you could say, discovered by this record label. And then eventually the record label was acquired by the Fania Record Company in the mid 1970s and the likes of Johnny Pacheco, Bobby Rodriguez, Willy Colon had already had their recordings with Alegre Records, before Alegre became Fania. So it's a very important institution in the salsa history of New York especially, but then the New York history of salsa is the world history of salsa, because salsa as we know it and as we love it, the good salsa made a mark in New York in the 60s and the 70s, up to mid 80s, that special sound. Obviously before that there were the likes of Tito Puente, Machito and so on that also started early, back to decades back and then came up to the 80s in the case of Machito, in the case of Tito Puente. It was early 2000, when he passed away I believe in 2000. So important record label to know, okay? If you're again a salsa collector and you're looking for good stuff. And Alegre All Stars was this project made by the Alegre Records Company, and they recorded live, they had live recordings, you could hear them talking and so on, and legendary recordings, musical quality with the participation of Johnny Pacheco, Charlie Palmieri, people like that, like gods of salsa music. Anyway, a little bit of information there, check Alegre All Stars out, some of the music maybe not so danceable, some of it is danceable, but always like all great music, you can listen to it, okay? Whether you can dance to it or not, and that's the sign of good music. And with good salsa, I always say, the best salsa is the salsa that you can dance to nicely, and also listen to in your car or at home and so on. Okay, time for a change of color. We're gonna listen to a Brazilian classic, but in salsa format, by the way of John Roberts. Enjoy! Agua de Bebe! Agua de Bebe! Agua de Bebe! Camara, agua de bebé, agua de bebé, camara Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola, tu perdão A minha casa vive aberta Abrir todas as portas do coração Aguas de bebé, aguas de bebé, camara Aguas de bebé, aguas de bebé, camara Tu amor como agua de bebé 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 Tchau, tchau, tchau Tu amor como agua de beber Amor verdadero, yo me bebo el vaso entero De agua fresca que hay detrás de tu piel Tu amor como agua de beber Yo te canto tanto y tanto, te canto mi amor No me canso nunca de cantarte mujer Tu amor como agua de beber Agua, aguita fresca, agua bonita, agua bendita harás tú Tu amor es como agua de beber Siento tu boca que hoy me toca y me mata la sed Papi Yo quis amar, mas tive medo Quis salvar, meu coração Mas o amor sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Aguas y beber Aguas y beber, aguas y beber, cámara Aguas y beber, aguas y beber, cámara Wow, great track There are other versions of this in Salsa as well But this version came to us by John Roberts And of course the track was Agua de beber It's a classic Brazilian track And it's played all over the place I remember visiting my homeland of Armenia Wow, that was like 50, no, but maybe 20 years ago Not the last time I visited But it was about 20 years ago And I heard Agua de beber in a jazz bar over there So very, it's a standard track It's a standard And great to see the Salsa versions And there are other Salsa versions of Brazilian tracks And it's good for people who are into good music To know about that And I suggest you go to rumble.com And look for DJ Ara Real Salsa on Rumble I have a video of a compilation of Salsa tracks That are covers of Brazilian classics And that's on rumble.com My YouTube channel blocked it And by the way, my rumble channel is not active For now at least Because the website has been banned in Brazil By the little dictatorship that's running the country Because they apparently asked Rumble to censor And get rid of people who are opposing the government The tolerant and loving and inclusive government of Brazil Try to censor them And rumble refused So they blocked rumble from Brazil So if you go to that channel There's some good stuff there A lot of it is in my YouTube channel as well Which is again DJ Ara Real Salsa But the rumble one has that video that has been blocked on YouTube So you can listen to that mix Interesting music there And hopefully rumble will eventually be Hopefully the people will get rid of this government they have now here And get a decent government And then we have free speech The same thing happened to Twitter here And X was banned Because the loving and tolerant government of Brazil Wanted people banned there And Elon Musk refused So I don't know where this is heading But I believe the same problems are happening in Europe And so on Well basically speaking We're under a world system Run by the UN And the people who try to escape it Sometimes have to pay the price But I'm hopeful that eventually We can get rid of this system That has taken over the Western Hemisphere And most of the world For the last I would say 70 years But anyway Maybe the background information was too much But the reality is You can find my Brazilian mixes Well Salsa music Salsa version of Brazilian music In my rumble.com channel Again Go there Great site And you can get some news as well In Rumble That you don't get everywhere else Because they're blocking Everything is being blocked nowadays On Facebook and so on So Rumble is a good, good site If you need real news All right Back to the salsa Back to the entertainment Bread and circuses As they call it And let's listen to Another legendary orchestra From Puerto Rico That used to be headed by the late Roberto Roena The founder of the orchestra And of course I'm talking about Apollo Sound The orchestra And this classic track of theirs Called Lamento de Concepcion Very well known In places such as Cali, Colombia Enjoy Interesting, rich music Como si todo en la vida le faltara Concepcion Eleva la vista al cielo Como si el mundo se le cayera encima Concepcion Contaba su desconsuelo Y decía Hay niños que mantener Y decía Hay niños que mantener Si yo soy de los de abajo Que tiene que ver Yo tengo el mismo derecho de vivir Si yo soy de los de abajo Que tiene que ver Yo tengo el mismo derecho de vivir Que mucho trabajo da Hallar hay que trabajar Que trabajo da El no trabajar Pero que mucho trabajo da Hallar hay que trabajar Que trabajo da El no trabajar Como si todo en la vida le faltara Concepcion Eleva la vista al cielo Como si el mundo se le cayera encima Concepcion Contaba su desconsuelo Llora Concepcion Eleva la vista al cielo Va gritando Hay niños que mantener Concepcion En su lamento Y en su terrible agonía Va pidiéndole al señor Que le ayude a buscarse el pan de cada día Concepcion Eleva la vista al cielo Va gritando Hay niños que mantener Oiga El que yo sea de abajo Tadita tiene que ver Yo también tengo derecho De mis hijos mantener Y comer Concepcion Eleva la vista al cielo Va gritando Hay niños que mantener Glúti A conversar Otro Otro Todo lo he dicho Y ahora No me hagas 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 Lo heo De la vista al cielo Música 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 Lamento de Concepción By Roberto Roena Y su Apolo Sound Very interesting music Very rich Interesting arrangements Some Brazilian influence There as well Roberto Roena Has used Brazilian influences Before So has La Sonora Ponceña As well Of Puerto Rico And other orchestras Very interesting Because from my experience The salsa bands The hardcore salsa bands That their leaders Their musicians Have great respect For Brazilian music And the Brazilian archive of music That has been produced During the last few decades So interesting That respect is reflected In some of the music That's been produced Has been produced In Puerto Rico Colombia And so on Anyway You are listening To The Colors of Salsadura And I'm glad to say My friend Pamela Is in the chat room She's a regular listener To OSSR In general And she Whenever she's home Or able to She listens to This program as well Pamela Welcome to the program I hope You're well And I Hope Life is good to you I don't know How the weather is In the UK She's based in the UK Although she's from Chile So I don't know How the weather is Let me know And I'm gonna play a track This Dedicate this track to you It's a more modern track Relatively speaking And it's by An orchestra called US based orchestra Called Boogaloo Assassins And it's called Mi Jeva Enjoy it Mi Jeva Así es Como te digo Todas las mujeres Son malas Son malas Todas las mujeres Son malas Don't fool around me Jeva Tanto truco Que me marean Don't fool around me Jeva Tanto truco Que me marean Oye chica Yo te vi Caminando por la calle Con ese tipo Que no conocí Embrachazón en el valle Siempre me mientes Siempre yo te creo Bonita Eva Bailando con el feo Nunca quería Que me acercaba Con ese cuerpo Y esa cara de hablar Yo te di todo Tú me diste nada Me conoce o mi casa Mi jeva es salsa Don't fool around me Jeva Tanto truco Que me marean Don't fool around me Jeva Tanto truco Que me marean Don't fool around me Jeva Tanto truco Que me marean Don't fool around me Jeva Tanto truco Que me marean Don't fool around me Don't fool around me Don't fool around me Don't fool around me Quería que me acercaba con ese cuerpo y esa cara de habla. Yo te di todo, tú me diste nada. Mi corazón, mi casa, mi música y salsa. Yo quiero que nunca cambia la actitud. 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 Yo quiero que no 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 cambia la actitud. No cambia la actitud. Yo quiero que 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 no cambia la actitud. No cambia la actitud. Yo quiero que no cambia la actitud. Yo quiero que no cambia la actitud. En el día de la actitud, en la actitud 8pm-10pm UK time, voy a hablar con Johnny Beats. O quizás es DJ Susanita. No me acuerdo ahora quién voy a hablar con él. Pero voy a hablar también. En el día de la actitud. El día de la actitud muy interesante. Porque a la actitud 8pm, puedes ir a la actitud Salsa. Y puedes escuchar Salsa hasta la noche. Porque después de la actitud de Johnny Beats o Susanita, es DJ Jamil que se engan con la actitud Salsa, con esta actitud Funky Mambo Salsa program. 10pm-19pm UK time. En el día de la actitud Salsa, en el día de la actitud 8pm-10pm UK time, es DJ Greg Wright, que broadcasts directamente de los Estados Unidos. Great música as well. He escuchado su música antes. En el día de la actitud 4pm-6pm UK time, es El Colores de Salsa Dura, con el día de la actitud Salsa. Y esos son algunos de los Salsa DJs. Y, por supuesto, hay Timba DJs as well. Hay wonderful Timba music DJs en esta station, incluyendo Del Salerio, el hombre himself, el hombre behind este gran radio station. Y Gavin Daran, y Richard Fallon, y otros. Ok. The best thing to do, to get to know us, is to come to our website, OurSalsaSoul.com, and click on the schedules, and the presenters, to find out who's who, and when, and how he or she is playing. Ok. Back to the salsa. Next track, Classic Salsa, from Puerto Rico, called, Oro Que Brilla. And, this comes to us by, um, Nacho, brain freeze here, Nacho Sanabria, and Sabor de Nacho Orquesta. Great Orquesta to research, by the way. Yo no puedo poner, a tus pies, que yo no puedo poner, a tus pies, el oro que brilla, como maravilla, con su grandeza amarilla. Yo no puedo poner, a tus pies, que yo no puedo poner, a tus pies, el oro que brilla, como maravilla, con su grandeza amarilla. Yo solo te puedo dar, entero mi corazón, con la magia poderosa, que tiene el ritmo del son. Con la magia poderosa, que tiene el ritmo del son. Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te lo entero mi corazón, con el son, son, son. Nada tengo que ofrecerte, lo que vale es el amor, te lo entero mi corazón, con el son, son, son. El dinero no es la vida, es tan solo una ilusión. Quedo y entero mi corazón, con el son, son, son. ¡Vue a Calibiri! ¡Sabor! 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 Aquí te traigo mi corazón, con el son, 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 mi rico son. El hoy entero mi corazón, con el son, son, son. Este amor es verdadero, el dinero es lo de miedo. El hoy entero mi corazón, con el son, son, son. ¡Final! ¡Sabor! Con el son, son, son. Con el son, son, son. Con el son, son, son. Que no hay entero mi corazón Con el son, son, son Yo no te ofrezco riqueza Te ofrezco mi corazón Que no hay entero mi corazón Con el son, son, son ¡Lleva! Oro que brilla Gold that shines In English And that was Nacho Sanabria And his Orquesta Sabor de Nacho Of Puerto Rico Classic salsa Great music to his name Check him out If you're a salsa DJ You should have I would say at least About four or five tracks From him in your collection If you're a serious salsa DJ Okay I'll leave it there And we're going to stick To the old school And continue with Orquesta Cimarron A track called Flor de Mango With the voice of Rafael de Jesús Enjoy Por la humillación Se ha convertido en un lagazo Se ha manchado tu corazón Con las cenizas en el viento Se va volando tu ilusión Vida sin sentimiento Cuerpo sin emoción Como una brújula loca En el mar de la desolación Sufriendo siempre una pena Eres del pango Flor Flor de pango Yo te soñaba una rosa encendida Niña preferida A Dios le rogaba Eres del pango Flor Flor de pango Grinde desolada Hoy vives tu vida Hija eres de la madrugada Eres del pango Flor Flor de pango Princesa de miles de besos Tu regreso yo esperaba Eres del pango Flor Flor de pango Camina sin rumbo Tras una ilusión Que pasará con tu corazón Eres del pango Flor Flor de pango A mi no me importa lo que te digan Tu no eres del pango Una flor Eres del pango Flor Flor de pango Serás del pango Una flor Pero siempre serás mi flor Salsa Música 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 And that was Orquesta Cimarron with the voice of Rafael de Jesus and the track was called Flor de Mango. You are listening to The Colors of Salsa Dura with DJ Ara coming to you live from Rio de Janeiro, Brazil on OSSR, our Salsa Soul Radio. Just a quick reminder that coming up at the end of the hour is the Cuban Mix Program of fantastic Cuban music, timba and so on for two hours. And then according to my schedule, let me see, here we are, yeah. At 8 p.m. UK time, DJ Mark Huddleston will take over. That's after the Cuban Mix Program. And he will be playing SBK Mix, which is Salsa, Bachata and Kizomba music together with some Cuban as well. Okay. And then to finish off the evening, 10 p.m. UK time till midnight is the R&B show with Wayne C. McDonald. He plays great music as well. If you're into R&B music, soul music, tune in. So if you're not going out tonight on a Friday, let us entertain you here on OSSR. Now, time for some Colombian salsa, by the way of La Misma Gente. And I believe Pamela, who's in the chat room, well, I know she likes Colombian salsa. So, Pamela, I hope you enjoy this one. and it's called Al que Critique by La Misma Gente Orquesta. Al que critique mi labor le voy a pasar la cuenta de una vez para que entienda que vengo cantando en serio. Esto no tiene misterio, soy sordo a esas palabras. Yo si me tengo confianza, yo canto con decisión. Al que critique mi labor 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 le voy a cortar la lengua de una vez para que entienda Al que critique mi labor Yo no vengo con inventos yo si canto de verdad Al que critique mi labor 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 Y si te pasó la cuenta no tienes con que pagarme Matricúlate en mi escuela Tengo mucho que enseñarte Aragán Oye Rey, ¿qué pasa Nelson? Cuidado, eso son los anormales Se vienen rejando aceite Niquido Que critiquen mi amor Le voy a cortar la lengua De una vez para que entienda Que critiquen mi amor Yo te conozco, yo te conozco camaleón Aunque vengas disfrazado Todito me lo he ganado Y es con mi propio sudor embaucador Que critiquen mi amor Le voy a cortar la lengua De una vez para que entienda Que critiquen mi amor Oye Y este es para que aprendas Que los mayores Te lo dice La misma gente Al que critiquen Sala que de ideas locas Al que critiquen Mejor es cerrar la boca Yo tengo vida como roca Al que critiquen Y no me puede parar Habla aquí y habla allá Al que critiquen Pero tu mente es tan corta Que critiquen Vete a estudiar Olga San Wow Great track By La Misma Gente Orquesta Of Colombia Well They're considered Like a Cali band But actually They were founded And based in A small city 20 miles Off Cali Called Palmira A little city I've been to as well Very nice Charming place By the way By the way The track Again was called Al que critiquen And yeah And this orquesta La misma gente Is headed by Jorge Herrera Maestro A fantastic musician And one of the top Salsa maestros In Colombia And he also Has done some Solo projects Under his own name Great orchestra To check out Very The innovation Is part of Their Modus operandi Okay Very nice orchestra Again La misma gente Gente Is written With a G In English It would be like Gent Okay So La misma gente In English In Spanish Gente Okay Time for A change of color Pa' buscar Un buen brujero Ayer goté la cartera Calla Perdí los espejuelos Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Eso que una estiritista Me mandó un paño de plantas Con cajos de mano Santaleri Y una gota de agua Se me perdió la cartera Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Si uno sale Si uno sale de la casa Con el día Con el día Reulao No te va a pasar Le pasa rico A un rebelde El vao Al lado Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Y ahí viene Larry Hato El judío maravilloso Y ahí viene Gracias por ver el video. 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 Orquesta Harlow, for those of you who are new to salsa, was led by Larry Harlow. And Larry Harlow was a American Jewish musician, piano player, band leader, arranger, kind of a musical genius who was one of the originals of the Fania All-Stars. Okay. Very important artist to check out, to check out his work. Okay. Larry Harlow, or Orquesta Harlow. So, okay. Like the timba music. So, that's next. Okay. It's a OSSR special mix coming up. And talking about Cuban music, if you live in or around London, I recommend you check out Villa Kuwana. That takes place every Wednesday, and the evening starts at 7.30 p.m., and it finishes at 11.00. So, there are classes, free levels of classes, and then the social is for free. Okay. You pay for the classes, but the social is free. And, oh, yes, it takes the evening. The venue is, my God, the lighthouse. I'm trying to find, usually, yeah, that's it. The lighthouse bar and club, which is 62 Rivington Street, EC2-3-A-Y. Okay. That's every Wednesday. Make sure you support your club nights all the time, and not just by being there, but also spending some money in the bar, and help the money to circulate, and for capitalism to do its work. Okay. And, well, highly recommend it. It's been around for a while. Okay. Villa Kuwana. For more details, come to our website, oursalsasoul.com, and click on the events link, events room link, and read about the event, and take notes. Okay. There's just so much I can, so much information I can give on a live program. Anyway, we're almost finishing up. So, we're going back to Colombia. Listen to a friend of mine called Andresito Caravalli. I would say New Blood Orchestra from Cali, Colombia. They have their own sound, and this track I've played before on this program, but it's worth listening to, and it's called Carita e Yo No Fui. Enjoy. Enjoy. Andresito Caravalli. Andresito Caravalli. Andresito Caravalli. Traicionera tú, con tu carita yo no fui Traicionera que tú fuiste, mamá Traicionera tú serás Traicionera tú, con tu carita yo no fui Me lo decía, cuídalo con pan que te la juegas fría Traicionera tú, con tu carita yo no fui Le creí, me engañó así Ay, qué mujer atrevida Traicionera tú ¡Ajá! Que no me vayas con puertos Con tu carita yo no fui Con tu carita, con tu carita bonita Con tu carita yo no fui El que no la conozca, que la compré Y tú va a ver Con tu carita yo no fui Que no, 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 no se puede creer Con tu carita yo no fui Si yo te di mis sentimientos, cosita, dime por qué Con tu carita yo no fui Que te queda callada, dímelo ahora por qué Con tu carita Con tu carita yo no fui Con tu carita yo no vi Con tu carita yo no fui Con tu carita yo no fui Carita y yo no voy 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 Carita y yo no voy